Extremadura pierde 501 autónomos en el tercer trimestre de este año. Se les devolverán 190 millones de euros a 364.000 contribuyentes extremeños. La Unión de Consumidores de Extremadura advierte de una estafa de piscin bajo el señuelo de la Agencia Tributaria. En Extremadura hay farmacias que no son viables económicamente. La organización UPA-UCE de Extremadura critica la bajada de precios en el sector del tabaco y de contratación por parte de Cetarsa. La plaza de San Jorge de Cáceres vuelve a ser escenario del Festival de Teatro Clásico. La Ventana del Arte lanza su versión para móviles. Primer curso internacional de sommelier en Extremadura. Extremadura ha perdido en los tres primeros meses de 2016 un total de 501 afiliados al pasar de 80.060 autónomos en diciembre a los 79.558 en marzo. Estos son datos que han facilitado a Extremadura Noticias y con ello comenzamos nuestro informativo. Las comunidades de Alagón y Extremadura son las que perdieron más afiliados autónomos en valores relativos durante el primer trimestre del año. Y por su parte, en términos absolutos, los descensos han sido más acusados en otras comunidades como Galicia y también en Castilla y León. A nivel nacional, el número de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos, hay que indicarles que se llama RETA, ha aumentado durante el primer trimestre del año en 1.297 personas hasta alcanzar los que son ahora 3.169.295 trabajadores autónomos en este país. Como ya saben ustedes, porque se lo hemos indicado en nuestro informativo, ya ha comenzado la campaña del impuesto de la renta de las personas físicas y RPF correspondiente al año 2015. Y en Extremadura ya estamos a viernes y se han presentado multitud de declaraciones cuyos datos se los vamos a dar a conocer en estos instantes. Cuenta con 482.750 declaraciones, de las cuales 364.000 podrían ser con derecho a devolución, por un importe de 190 millones de euros y 89.750 con resultado a ingresar y ese valor sería de 120 millones de euros. Así se ha señalado desde la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extremadura, AEAT, y por parte de situtular Clara Isabel Santos Diegues, que ha puntualizado que en Extremadura se prevé que se presenten 356.250 declaraciones individuales y 126.500 conjuntas, en relación a las cuales se ha indicado que, aunque ambas crecen, el peso de las declaraciones conjuntas sigue cayendo, como viene siendo habitual en los últimos años. Y continuamos hablando de la declaración de la renta en nuestro informativo Extremadura Noticias a través de Sentir Extremadura Televisión con Digital Extremadura. Por su parte, indica la Unión de Consumidores de Extremadura que advierte, además, una estafa de piscing bajo el señuelo de la Agencia Tributaria. Según se indica, en esta ocasión, bajo esta apariencia de un mensaje de correo electrónico de la Agencia Tributaria, los estafadores, que son cada vez más habilidosos para imitar web y mensajes corporativos, tratan de hacer picar a los usuarios para que introduzcan una serie de datos y accedan a una devolución del IRPF de 244,79 euros. Para hacer posible esta devolución, piden datos de la tarjeta de crédito, incluyendo el número y el PIN, para poder usar la tarjeta a su antojo, según se indica desde la Unión de Consumidores de Extremadura. Se indica que ningún banco, caja de ahorros o entidad administrativa va a pedir nunca los datos personales de un usuario mediante un correo electrónico, por lo que ha recomendado no pinchar ningún enlace o descargar archivos de estos correos sospechosos. La UCE también recuerda que el servicio de copias de seguridad, sea periódico en el equipo en tiempo real en la nube, garantizan la recuperación de los datos si en algún momento son encriptados por estos estafadores. Hablemos ahora de las farmacias en Extremadura, ya que el 7,6% de ellas son declaradas de viabilidad económica comprometida, según se indica por parte de la FEFE, que es la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Se critica que casi 3.000 oficinas de farmacia, que suponen un 13% de las más de 21.000 que hay en España, se encuentran en límites de inviabilidad al presentar unas ventas al Sistema Nacional de Salud, inferiores a 300.000 euros anuales, con lo que su beneficio neto rondaría los 26.000 euros al año. Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por esta entidad, publicado en su informe Observatorio del Medicamento del mes de febrero, que muestra que una de cada tres farmacias con bajos ingresos ha sido declarada de viabilidad económica comprometida por su comunidad autónoma, incluida, por supuesto, la región extremeña. La organización agraria UPA-UCE, y hablamos ya ahora de noticias del campo, ha criticado la baja contratación de cultivo de tabaco por parte de la empresa pública Cetarsa y de precios en el sector tabaquero de la región. La contratación de cultivo de tabaco se cerró el pasado 31 de marzo y, como ha indicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas, Cetarsa ha incumplido claramente su compromiso de que iba a comprar más tabaco que el año anterior, ya que va a comprar menos. Huertas ha añadido que se va a comprar menos tabaco, que ya fue complicado el año pasado porque se redujo la contratación un 7%, por lo que esta temporada se puede reducir hasta un 10 con respecto al año 2014, lo cual supone 4 millones de kilos menos. Se ha cerrado la contratación en 29.800 toneladas, lo cual supone 1.800 de tabaco negro y 28.000 de tabaco rubio, mientras que el pasado año se contrataron un poco menos de 32.000 toneladas. Y nos vamos en Extremadura a noticias a hablar del panorama cultural en la región extremeña. Nos centramos en Cáceres, ya que por fin se ha conseguido, a base de la presión de las redes sociales y a base de reclamar que la Plaza de San Jorge de Cáceres, un lugar emblemático, vuelva a ser escenario de algunas representaciones del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Concretamente van a ser las que tengan lugar del 8 al 12 de junio, de manera que se recupera este espacio que llevaba varias ediciones sin utilizarse para los montajes teatrales. El permiso para la ocupación de la plaza, el montaje de las gradas y el escenario se han concedido este viernes por parte de la Junta de Gobierno local, después de que la nueva dirección del Consorcio Gran Teatro, cuya titular es Silvia González Rodrigo, que organiza este certamen, hubiera solicitado por escrito la petición de volver a utilizar el mencionado lugar para el festival. Así se ha explicado por parte del portavoz municipal Rafael Mateos, que ha atendido la Junta de Gobierno la petición de que se pueda utilizar este espacio los días mencionados. Y seguimos con información cultural en nuestro informativo a través de Sentir Extremadura Televisión con Digital Extremadura. La ventana del arte que actualiza diariamente la información cultural y publica mensualmente más de 1.200 exposiciones acaba de lanzar su versión para dispositivos móviles en todo el territorio español. La nueva versión que ya está operativa incluye una útil herramienta que indica de manera inmediata los museos, salas y exposiciones que están cerca del usuario que accede a ella y la distancia a la que se encuentra, un sistema que aplicado al mundo del arte facilita las visitas culturales en cualquier lugar de España. La ventana del arte, que es la guía más completa de espacios y exposiciones en España, nació en un secadero de pimentón de Villanueva de Alavera. Sus promotores, José Teodoro Delgado y Miguel Luz Serreta, pasaron más de dos años trabajando en la programación de lo que hoy es el paradigma, el portal de referencia que permite planificar las visitas a cualquier localidad a través de las propuestas culturales de la casi totalidad de espacios en España. Y de la cultura de Cáceres a la enología en Badajoz, ya que la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios Pacense pone en marcha junto a la Escuela Europea del Vino el primer curso de calidad de sommelier profesional internacional. Este curso está dirigido a técnicos de ventas de vinos, bebidas, a enólogos, a técnicos en turismo y enoturismo, a tiendas especializadas y a entusiastas del vino, de bebidas especiales y de gastronomía, y es el primero de estas características que se desarrolla en Extremadura. El principal objetivo de esta actividad es formar expertos que contribuyan a profesionalizar el sector de la restauración y la hostelería a través de conocimientos enológicos, piticultura, cata y análisis de los vinos, otras bebidas y productos gastronómicos. Y va a ser impartido por sommeliers, enólogos y profesionales internacionalmente reconocidos. Y hablamos ahora de las previsiones meteorológicas para el fin de semana. Comenzamos con un claro aumento de las nubes en toda la región extremeña. Es el avance de un frente que irá atravesando la península por terreno anticiclónico, con el consecuente desgaste que esto produce. Y por ello no esperamos que esta línea frontal deje precipitaciones generalizadas. Tras una mañana con la presencia de intervalos nubosos, según avance la jornada, las nubes irán a más. Y de hecho, la tarde de este sábado se presenta marcada con ambiente cerrado en la parte más occidental y tímidos ratos de sol en el extremo más oriental y en las comarcas del sur. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados. Y hablemos ahora del domingo, ya que las lluvias van a llegar este día dominical por la tarde. El frente se va a decidir entrar por el oeste peninsular y durante la recta final de la semana se va a instalar. Durante la mañana del domingo se va a contar con cielos muy nubosos en ambas provincias e incluso encapotados en el extremo noroeste. Será a partir del mediodía cuando aparezcan las primeras precipitaciones. Así que a cuidarse y a tener en cuenta el paraguas. Le vamos a recordar a ustedes ya, por último, que este fin de semana hay dos acontecimientos muy importantes y que se pueden disfrutar plenamente. Vamos a hablar del Festivalino de Pescueza, que es el festival más pequeño del mundo. Y allí vamos a poder ver a Carlos Goñi, al denominado Revolver, con su espectáculo de rock and roll puro y duro español. No se lo pierdan ustedes, es un espectáculo el propio Festivalino de Pescueza, que aproximadamente 9.000 personas se van a dar cita en este pueblecito de ciento y pico de habitantes. Pero no se nos olvida el norte de la región extremeña, ya que el Valle del Jerte sigue con su esplendor y las cerezas, más que bien las cerezas, las flores en flor, luciendo un manto blanco en todo el Valle del Jerte. Y por cierto, se celebra ya también la fiesta del cerezo en flor en la localidad de Piornal este mismo sábado. Así que disfruten plenamente de nuestra región extremeña, que merece la pena conocerla, amarla, tratarla bien y darla a conocer a los demás para que la amen igual que nosotros. ¡Feliz fin de semana, amigos!